¡Ey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Pasión y bienvenidos a las más de Canal Azor de Fútbol. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la previa del partido que es Alianza Lima con el Atlético Mineiro. Están jugando ahorita justo Parnaense contra Libertad, es el partido del otro partido de este grupo. Van 0-0 de momento, llevan ya 20 minutos, o sea el que gana ese partido está prácticamente en octavos porque si Libertad gana ese partido se pone con 9 puntos, a 3 de Mineiro y a 5 de Alianza Lima y Parnaense en este partido se pone con 10 puntos que son a 4 de Mineiro y a 6 de Alianza Lima y ya pues Libertad que está en segundo estaría a 5 puntos, o sea ya el que gana ese partido o el que gane estos partidos de la quinta fecha estaba casi en octavos literalmente, o sea ya no hay margen de error. Bien, entonces ya hablamos un poco de Atlético Mineiro y de Alianza Lima. En realidad Alianza tiene que ganar porque si no gana está muy complicado en la fase de grupo, o sea juegan en Lima, es un partido en realidad muy complicado, es la verdadera prueba de fuego y prueba futbolística de Alianza o sea, si quiere de verdad demostrar que está intentando por cambiar esa imagen de derrotista en la Libertadores está bien con ganar un partido, claro, como ya lo hizo, romper la racha pero tienes que ganar ese partido para demostrar que quieres al menos intentar tener el sueño de pasar de fase de grupos o competir, o sea realmente competir porque si no pasas de fase de grupos es bueno, porque a veces hay equipos complicados como es este grupo, para Nansen Libertadores Mineiro no es un grupo fácil pero con que ganes ese partido y que vea a la gente que luchas por pasar ya eres competitivo, o sea, es muy diferente ganar un partido y no tener la racha de 30 partidos sin ganar pero otra cosa es ser competitivo, que es ok, quedaste cuarto, tercero de grupo pero con 5, 6 puntos, 7 puntos luchando hasta el final y eso, entonces lo que tiene que hacer a Nansen Lim hoy día es ganar no hay otra opción que no sea ganar yo me imagino que saldrá con la bandeira, con Gaby Costa justo está jugando con lo cual, lo también convoca ahora el ex club de Gaby Costa así que si el Nansen Lim hoy día no gana el partido está muy cuesta arriba su pase a octavos o sea, yo creo que estaría casi eliminado, sinceramente y para Sudamericana habría esperanza pero todo depende de la última fecha y si no me equivoco, es contra Parnaenses es contra Parnaenses, así que complicado, encima se jugaría en Brasil así que este es su último partido de local en lo que va de esta fase de grupos y es su oportunidad para intentar hacer algo realmente si buscas, si tiene aspiraciones de competir en la Libertadores y pasar a Sudamericana o irse a octavos, dar una buena imagen así que mucho depende de lo que pase en este partido de Parnaense contra la Libertad porque si Parnaense gana, ya está lejos y si Libertad gana, bueno, ya se le quedan muy lejos en realidad los dos puestos de fase de grupos lo que podría apoyar acá un poco sería el empate como se viene dando hasta ahora que van con 8-7 puntos o sea, con una victoria, Alianza podría estar segundo lugar es increíble, se lo juro es una cosa increíble como te cambia una victoria a todo pero bueno si el empate se mantiene en Parnaense contra Libertad y Alianza gana puede estar incluso luchando por pasar octavos de grupo me parece muy complicado es un partido muy difícil en realidad lo que está por jugarse aquí en Perú pero a mí si gana de verdad que me ganaré un montón y lo veo complicado como dije, ¿con quién creo que va a salir? con Barcos perdón con Gaby Costa fijo con la bandera me gustaría con Lagos espero Concha también espero que salga Ángelo Campos o Sarabia bueno, están ahí poco en duda van a salir seguramente con Zambrano Zambrano que viene haciendo errores en Libertadores que no dudo que lo saquen pero espero espero que no tenga esos errores ¿no? que ha estado teniendo últimamente así que también supongo que saldrá con Cueva que en realidad no me gusta mucho pero bueno y también el Benavente ya salió de lesión así que puede ser que juegue Sandalato me gustaría que salga entonces es un partido complicado muchos jugadores disponibles y dicen que puede venir la padula para la próxima temporada no lo creo pero bueno puede ser así que espero que te haya gustado este video déjame en los comentarios tu opinión sobre el partido quién crees que gane yo te digo que yo creo que va a ganar Mineiro pero esperemos que no pero que gane Alianza Lima dime quién crees que va a salir en el partido de hoy día cuál crees que va a ser el resultado o lo que quieras quiero estar leyendo déjate un like y comparte el video para que más gente lo vea suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique tal vez que suba y ya nos vemos en los siguientes videos chau 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 Gracias.